Bueno, después de hacer lectores y escritores con condiciones, creadas con una clase de condiciones, vamos a hacerlo con logs. Los logs son como una manera de ponerlo, si ponemos el método sincronar y ya sabemos que tiene un log, que lo va cogiendo cada método y lo va soltando conforme termina, pero los logs son una forma de verbalizarlo y ponerlo en el código que estamos usando logs, ¿vale? Con lo cual no necesitamos la palabra synchronize. Entonces tenemos aquí el problema de lectores y escritores. Como nos enseña la profe, tenemos un escritor que tiene su gestor de base de datos, se ejecuta, accede al gestor, se abre para escribir, se espera, se cierra para escribir y espera otro poquito. Y el lector, tres cuartos lo mismo, ¿vale? Se abre y ve si puede entrar y mientras no puede entrar se espera, hace un poco de pausa y luego se cierra, ¿vale? Para dejar entrar a los demás. Lo principal lo que hace es crear un par de escritores, un par de lectores y echarlos a andar, ¿vale? Con start, un par de array, bueno. Vamos al lío. Bueno, el log, pues para usar un log primero tengo que importar java útil concurrent logs, donde tengo todas las clases que necesito de logs, ¿ok? Y ahora necesito la misma variable que anteriormente. Necesito llevar el número de lectores que hay a la vez, para saber que cuando es cero pueden entrar los escritores. Necesito saber si hay algún escritor. El principio es falso, pero si hay algún escritor los lectores no van a poder entrar. El número de escritores es cero. El número de escritores también lo llevo para que sea justo. Y luego empezamos con lo bonito. Creo un log, que va a ser un log reentrante, ¿vale? Y lo voy a poner para que sea justo. ¿Vale? Luego voy a crear dos condiciones sobre ese log. Una, digamos que es una cola, que va a tener los lectores. Y otra cola, otra condición, que va a tener los escritores. ¿Vale? Y con esto puedo empezar. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que hago cuando un método sincronizado entra y el log está con la palabra sincronizar en el método? Pues coge el log. Pues aquí como está, digamos, escrito, lo tengo que escribir. Como está codificado, lo tengo que escribir yo. ¿Vale? Tengo un log y lo primero que hago cuando tengo un procedimiento es cogerlo. ¿Vale? Luego tengo que asegurarme de que el log se suelta. Porque si no se va a quedar colgado. Entonces pongo una estructura try con un finally que se ejecuta. Pase lo que pase antes, haya el error que haya, se va a ejecutar el unlock. ¿Vale? Entonces voy a dejar libre el lock. Y luego el código de siempre, de los lectores y escritores. Para que se ajusten. Mientras haya un escritor o el número de escritores sea mayor que cero. Me tengo que esperar. No puede entrar un lector. ¿Vale? No puede entrar. Ahora, una vez que... Perdón, no puede entrar. Sí, no puede entrar ningún lector. Ahora, una vez que entra un lector, el número de lectores es más, más. Y digo, mira. Que ha entrado el lector con el id tal. Cada lector tiene un id. ¿Vale? Ya está. Fíjate tú qué cosa. Más fácil. Lo único que cambia es que el lock lo tengo que decir. ¿Vale? Y lo bueno que tiene es que la clase condición, es decir, las condiciones, condiciones, viene dentro del lock y puedo crear todas las condiciones que quiera. Para el lock. Para un lock. Cerrar, por lo mismo. Primero cojo el lock. Luego coltry. Esto es una estructura que vamos a escribir siempre. Y cuando sale un lector, tengo que decir que está saliendo. Y cuando sale un lector, tengo que decir que está saliendo. Lector id sale de la base de datos. Y cuando sale, pues decremento el número de lectores. Y si solo si el número de lectores es cero. Le doy permiso con signal, que es como el notify. A lo que es escribir para que entre un escritor. ¿Vale? Tengo que poner. Punto signal. Ahora cuando abre un escritor, lo mismo. Tengo que coger el lock. Y una vez que he cogido el lock. Intento. Luego, desbloqueo. El monitor. Y cuando entro en un escritor, lo primero que hago es que digo. Hay un escritor más. ¿Vale? Para que lo primero que hagan los lectores que vayan entrando es saber que hay un escritor. Aunque luego no entre. Porque hay otro escritor dentro. Mientras haya otro escritor. O haya lectores. No puedo escribir. Pero me guardo en la condición de escribir. No en la de leer. ¿Vale? Es como una cola que guarda los escritores. Una vez que entro, pues ya hay un escritor. ¿Vale? Y luego puedo imprimir lo que yo quiera. ¿Vale? Escritor. Y de. Entra en la base de datos. ¿Correcto? Y luego el desbloqueo. Se va a ocurrir siempre. ¿Vale? Si hay un error. Va a llegar finally. Y se va a ejecutar el lock. Y luego. Va a cerrar un escritor. Cojo el lock. ¿Vale? Al final siempre tengo que desbloquearlo. Y digo. ¿Cómo ve? Para hacer un escritor. Digo. Pues el número de escritores. Es menos. Digo que estoy saliendo. Ya no hay ningún escritor. Hay escritores falsos. ¿Vale? Y ahora. Viene la condición. Un poco más compleja. Para salir. ¿Por qué? Si el número de escritores. Es mayor que cero. Lo que tiene que despertar. A los escritores. Porque le da preferencia a los escritores. Ok. Escribir. Signal. Y despierta un solo escritor. Ahora si no. Hay ningún escritor. Pues despierta a los lectores. Y los despierta todos ya. Cada uno. Como pueden entrar concurrentemente. Me da igual como lo hagan. Cambios que tengo que hacer. Pues en principal. Le tengo que poner. Gector B de los casas. Aquí tengo otro. B de. Los casas. Vale. Y ahora. Y ahora en lector. También. Cuando llamo al constructor. También. Es un log casa. Y en escritor. Tres cuartos. Lo mismo. Aquí. Hala. Ajuí. Si ahora lo ejecuto. No me da error. O qué error me da. Que no lo habré puesto. Que se me ha quedado aquí. Una letrilla. Y aquí ya está. Vamos a guardar. Ya no hay error. Y ahora si yo ejecuto el principal. A ver lo que pasa. Run as. Java application. Ahí está. Pon, 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 pon. A ver. Cómo va. Lector 0 entra. Lector 1 entra. Lector 0 sale. Lector 1 sale. Y cuando salen los dos lectores. Entra el escritor 0. Cuando sale el escritor 0. Entonces. Unos lectores. Luego un escritor. Luego un lector. Un escritor. Hay un montón de lectores. Pero bueno. También tiene que ver con los tiempos de espera que hemos puesto. Entonces la parte importante de esto es ver. Cómo el lock. Se puede. Verbalizar en el código. Y lo bueno que tiene es que. Claro. Puedes tener una condición para cada uno. No como en el otro. Que tenía que crear yo la clase condición. Vale. Que es fácil. Pero. Te ahorras eso. Pues ya está.